Tercer partido del enfrentamiento contra Getafe. El segundo set. Están jugando Álex y Karol. El primer set lo hemos ganado también nosotros. Si ganamos este, haríamos pleno. Bien Karol, bien, bien, muy bien, Eva. Uno iguales. No, no. No. Dos iguales. Muy bien, bien, chicos, bien. Vale, es muy bien, eh. Va, Karol. Cuatro, dos. Bien, Álex, bien. Cinco, dos. Bien, bien, Carolina, bien. Bien, seis, dos. Bien, Karol, bien. Siete, dos. ¡Adiós! ¡Vamos!